Muy buenas a todos mis queridísimos padramizados, ¿cómo se encuentran chicos? Bien, estamos por aquí de vuelta con Albion Online. Pues bien, hoy vamos a estar hablando de una build barredora de Dungeons tipo melee. Hace mucho tiempo atrás estuve mencionando una que a mí me gustaba, que viene siendo de las partes de las hachas. Realmente como una hacha no hay otra arma que limpie sabrosamente una Dungeon y pues algo medio bestia. Pero pues esta build es casi digamos similar al sistema barredor de las gran hacha. Que relativamente es muy buena para hacer PvE y sobre todo Dungeons solitarias de una forma muy bestial. Y pues nada, quise compartirla con ustedes, la he estado probando y es bastante buena. Y sobre todo, ahorita que pues más de uno quiere estar utilizando las dagas que se están poniendo pues casi muy de moda y todo este tema. Por cuestiones de que ahorita están ciertas dagas en modo meta y todo este tema. Pues es una muy buena opción para poderlas llegar a su vida. Pues bien, la build que les voy a estar enseñando el día de hoy consiste de un sangrador. Una capucha de acechador, una chaqueta de acechador. Las botas pueden ser las que a ustedes se les antoje. Literalmente acá no hay una preferencia en zapatos. Pueden utilizar botas, sandalias, lo que a ustedes se les convenga. Relativamente acá no hay ningún cambio. Yo utilizo los zapatos de cazador porque bueno, pues la habilidad me permite cargar la E un poco más rápida. Que es la de sprint vigorizante y pues fuera de eso porque las tengo con una muy buen alto spec. Lo que vienen siendo los zapatos de cuero. Y vamos a irnos sí o sí con un invocaniolas. Sin embargo, quiero aclarar, acá el invocaniola lo pueden cambiar de pronto por algún arma secundaria de mano. Que pegue un poquito más de daño o que tenga un poco más de aguante. Como por ejemplo puede ser una vela de cripta, una raíz, puede ser de pronto incluso hasta una misma antorcha. Bueno, eso ya depende de ustedes. Yo prefiero mejor el invocaniolas porque me permite un mejor retorno de los cooldowns. Y vamos a irnos con una capa de deathfall de cualquier tier. Yo me llevo esta a 6.3 porque es la única que tengo y no me voy a comprar otra. Y vamos a irnos con pez gato, pociones, si ustedes quieren de veneno o no, no hay ningún problema. La dungeon que vamos a estar mostrándoles viene siendo una de tier 5. Pues como para que más o menos vean cómo es la efectividad, ¿vale? Así que voy a buscarme una dungeon de estas y ya volvemos. Pues bien, una vez que estamos dentro de una dungeon, quiero mencionarles antes de empezar como tal. Que aquí la habilidad que preferiblemente tendremos que llevar en el sangrador, pues ya viene siendo la última habilidad. La de nivel 85, la que viene siendo con corte en cadena. Ya que esto nos permite atacar a 4 objetivos de forma simultánea. Pero ojo, que los objetivos no se repiten. Es decir, atacas a uno y atacas a otros tres que se encuentren cercanos. Si no hay más cercanos, solamente hay uno solo, pues solamente va a ser un solo ataque. Inflige mucho daño físico. Y pues cuando estamos, digamos, atacando a jugadores, no a mobs. Pues nos genera una invulnerabilidad. Y pues fuera de eso, un pequeño lapso de invisibilidad. Si no la cuentan, si no la tienen, si recién están empezando y todo este tema. Pues entonces les vendría bien bastante cuchillas arrojadizas. Ya que esto les provoca un mayor daño si ustedes logran pegarle con alguna de las cuchillas a alguno de los mobs. Entonces esto les va a venir un poquito mejor, ¿vale? Vamos a irnos con la segunda Q para poder tener un daño en área. Y pues ya la E que viene siendo la del sangrador, ¿vale? De resto, todo viene siendo de la misma forma. No es mayor inconveniente. Así que pues vamos a darle. La capa de Death Forest simplemente como por tener un poco más de daño adicional. Ya saben, para poder limpiar esto de una forma un poco más eficiente. Y pues vamos a empezar de una tirando lo que viene siendo nuestra chaqueta de acechador. Tiramos acá entonces nuestra W. Y empezamos a pegar aquí a lo tipo bestia. Si ustedes de pronto llegan a ver necesario tirar lo que viene siendo la capucha. Recomiendo que la tiren cuando los mobs que ustedes estén pegando se encuentren bajos del 50% de vida como en este caso. Ya que pues así al momento que ustedes les pasen por encima con el sangrador. Pues va a ser un remate casi que perfecto. Recuerden comer el pez gato antes de empezar. Ya que bueno, pues si de pronto se llegan a encontrar en algún apuro. Pues se les va a ver un poco medianamente complicado. Y los zapatos los van a utilizar cada vez que ustedes quieran. O necesiten estar recargando de una forma rápido lo que viene siendo la habilidad de la E. O bueno, la habilidad de cualquier tipo de cosas, ¿vale? Eso más que nada es como para recargar un poco más rápido la E. Ya que pues es como nuestro remate principal. Pociones, si de pronto ustedes se quieren traer alguna poción venenosa o algo así. No está nada mal. Recomiendo si de pronto es la primera vez que empiezan a jugar en el albión. Pues recuerden que lo que viene siendo los sangradores por ser un arma de artefacto. Pues es un poco más demorada de subir. Así que pues bueno, mi recomendación es que tengan paciencia. Vale la pena realmente. Si de pronto ustedes ya tienen alguna otra arma leveleada. Que la tengan a T8 o que la tengan a 100 de 100. Ya en la parte de la especialización. Pues bueno, que hagan un poquito de Dungeons con esta otra arma. Activen el nodo de la reespecialización. Esto les va a descontar dinero, ya saben. Ya esto lo he explicado en Gameplays atrás. Pero pues este dinero realmente va a valer la pena. Ya que pues bueno, se lo pueden invertir en hacer para esta arma. Para subir la especialización. O incluso para subir el tier y tener la habilidad de nivel 85 de una vez más rápido desbloqueada. Y poder hacer esto de una mejor manera o algo un poco más eficiente. Traten a veces en lo mayor posible de pulear todos los mobs que ustedes puedan. Esto pues como para generar una mayor eficiencia. Y poder este hacer las cosas de una forma más rápida. Vale, ya que pues bueno, a veces la demora de hacer una dungeon solitaria o grupal es porque se pulean pocos mobs. O porque no se sabe pulear una sala completa. Entonces entre más mobs puedan llegar ustedes a pulear, pues mucho mejor. Vale, más rápido lo van a llegar a hacer incluso. Algo que les quiero comentar es que la W que estoy utilizando pues no requiere cargas. Por ende la podemos pegar en cualquier momento que nosotros tengamos. Pero si nosotros por ejemplo tenemos unas cargas de estas de asesino. Pues a lo mejor nos puede llegar a beneficiar un poco más. O si de pronto en vez de tener la Q que yo estoy utilizando. Pues digamos la primer Q que esto causa ruptura de armadura. Y pues reducción de todas las vainas. Pues va a ser incluso un poco mejor, vale. Pero de resto no va a haber mayor inconveniente. Y pues bueno, hemos llegado a lo que viene siendo el jefe final. Lasimosamente salió pues bueno, un cofre azul. Sin embargo, pues bueno, no me esperaba tampoco que fuera la mayor cosa. Pero en fin. Un tip adicional que les puedo llegar a recomendar. Si de pronto, no sé, ya tienen subido alguna otra daga. Que se yo, de pronto las garras, la daga de una mano. Pues bueno, en unos gameplays atrás les mostré como hacer dungeon solitarias con la daga de una mano. Si de pronto ya la han venido subiendo y todo este tema. Pues eso les va a poder llegar a servir un poco mejor. Pues para poder hacer esto de una forma más rápida. Ya que les va a amortiguar un poco la parte de las specs. Sin embargo, si no tienen ninguna otra daga subida. Como les digo que de pronto pues recién están empezando y todo este tema. Pues ya lo único que les puedo recomendar chicos es paciencia. Si de pronto sienten que les falta un poco más de daño. Como les comentaba. Pues acá pueden cambiar el invocañolas. No sé, por una raíz. O de pronto por una vela de cripta. Estaría bastante bien. El único problema es que si lo cambian por una vela de cripta. Pues al momento de que no sé, ustedes vayan a hacer zona roja o zona negra. Pues van a tener un poco de menos resistencias en la parte de contra jugadores. Ya que pues es una de las estadísticas que pues resta esta arma. Sí, esta arma de secundaria. Pero de resto es bastante buena. Ya que les va a incrementar un poquito de daño adicional. Pero pues bueno, eso sí ya queda a consideración o al respecto de cada uno de ustedes. Y pues nada chicos. Espero se la hayan pasado bastante genial. Espero prueben esta build. Me dejen en comentarios que tal les ha parecido. Que tal la ven. Obviamente pues bueno, la velocidad de limpieza de esta build no se compara igual a la misma de las grandes hachas. Pero como les digo, si logran hacer bien el trabajo, bien el puleo de cada sala de la dungeon. Pues van a ver un mejor incremento en la efectividad o en la parte de la limpieza de una dungeon. Esto puede llegar a ser que no sé, si te demoras 10 minutos haciendo una solitaria. Y luego empiezas a ver hasta dónde puedes llegar a llamar los mobs. Cuántos mobs puedes llegar a aguantar. Qué cantidad de mobs puedes eliminar al mismo tiempo y todo este tema. Pues eso va a hacer que pases de no sé, 10 minutos que te demorabas antes. A unos 2, 3 minutos, 5 minutos o incluso minuto y medio por cada piso que la dungeon tenga. Y pues esto obviamente va a hacer que puedas hacer muchas más dungeons en un corto lapso de tiempo. Y pues nada, para cerrar como tal el gameplay pues quería destapar estos dos cofres que pues me han salido por acá. Que ya los tenemos desbloqueados. Pues a ver como para saber qué cosas nos pueden llegar a salir. Ahí está en el cofre pues nos han dado un mapa de memoria solitario de tier 5. Lo cual está bastante genial. Mucho más luego lo voy a hacer. Así que vamos a destapar el primer cofre y nos ha... ¡Oh, genial! Una alfombra real y una poción restauradora de foco. Vale, eso está bastante genial. Me gusta, me gusta, me gusta. Y vamos con el segundo. ¡Oh, genial! Ya con estas tengo como unas 10 pociones restauradoras de foco por ahí guardadas. Yo casi no las suelo utilizar porque las guardo más que nada cuando de pronto quiero cambiar algo. O estoy a punto de quedarme sin foco y necesito foco adicional o bueno, qué sé yo. Nos salió... Bueno, creo que esos son 200 mil de dinerito. No está nada mal. Tres tomos de T6, uno de T5, uno de T4, minerales, bueno, objetos de lujo, vale, 25 mil, un corazoncito, dos alfombras reales, vale, estuvo nada mal la verdad. Bueno, nada, espero se lo hayan pasado bastante genial. Les haya gustado. No olvides que si fue así, regálame un like, suscríbete al canal y yo los dejo hasta una próxima, chicos. ¡Chau, chau!